Y llegó el momento de la puerta del dinero gracias a Rumsugó. Óyeme, ¿sabías que comprar un buen matre es una buena inversión? Duerme tranquilo, invierte en ti. Mira, y al adquirir un matre que sea el adecuado, eso es bien importante, bueno y cómodo. Y para elegir el correcto, en Rumsugó contamos con los expertos que te ayudará a escoger el matre que mejor se adapte a tus necesidades. Si buscas uno con nivel de firmeza adecuado, pero que sea cómodo y que brinde apoyo y un descanso reparador, tenemos la mayor variedad de matres disponibles para entrega inmediata y con el mejor financiamiento. Y para más información, visita nuestras tiendas o accede a roomstugó.pr Yo tengo la puerta del dinero, tengo 20 llaves. Yo quiero que todo el mundo desde su casa juegue con nosotros y adivine hoy a ver si la acerta. De la 1 a la 20, ¿cuál es la llave que abre nuestra puerta de Rumsugó? Yo tengo 400 dólares para el que abre la puerta hoy. Don William, ¿cómo está? Todo bien, gracias. Bienvenido, qué bueno que está con nosotros. De qué pueblo nos visita. De Mayagüez. De Mayagüez. Mire, Don William, ¿usted tiene algún número favorito? ¿Cuál es? El 11. ¿El 11? William, agarre el 11. Vamos arriba, viene. William, vámonos. Vámonos a ver, vámonos a ver. Señoras y señores, 400 dólares, ¿será el 11? ¿Será el 11? ¡No! Gracias, William, pase por ahí. Próximo participante, venga para acá. Adiós, mira quién está ahí. Margarita. Margarita. ¿Tú otra vez? Sí. ¿Estamos ready? Sí, estoy ready. ¿Vas a jugar conmigo la llave? Vamos, pero ayúdame. ¿Cómo? Un secreto, un secreto. ¿Un secreto entre tú y yo? Ayúdame. Un secreto. Está ahí la llave, Margarita, está ahí. Yo la veo, yo la veo de aquí. No, pero tú no ves. Mira, Margarita. Dime. ¿Cuál es el número? Lo digo. ¿Ah? Lo digo. Sí, claro. ¿Cuál es? El 13. Porque estamos a 13. ¿El 13? Porque estamos a 13. Vámonos con el 13, Margarita, vente. Venga para acá. Este número es de mala suerte, dicen por ahí. Vamos para allá. Aquí yo te ayudo, Margarita, vamos. Vamos a ver si es el 13. Gracias, Runtur, hoy 400 dólares. Y. 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 Ay, Margarita, no pudo ser. Margarita, gracias, mi amor. Te quiero mucho. Igual. ¿Está pasando bien? Gracias a Dios y a ustedes. Qué bueno, te llevaste la compra ahorita. Y gracias a Dios. Esta está más linda. Ay, qué cosa, mire. Te veo ahorita, Margarita. Hola, ahí. La lleva ahí y le pone la emergencia. Ok. El parking. En el parking, en el parking, le pone emergencia. Jan, ¿cómo está? Bien, bien. Gracias a Dios. Y cuénteme, usted anda con Ángeles. Sí. Que es otra modelo preciosa y linda. Gracias. Mira, Ángeles. ¿Quién es Jan? ¿Jan es qué? ¿Familia o trabaja también en el centro? Bueno, es mi hijo. Ajá, su hijo. Usted le dice, hijo, muy bien. Mira, Ángeles, ¿tiene un número para usted? Sí. ¿Cuál es, mi amor? El 15. El 15. Se van 400 dólares. Vámonos con la 15, Ángeles. Se van. Ayúdala ahí. Vamos a ver si abre. Venga, Margarita. Gracias, Room to Go. Yo la voy poniendo por aquí. La 15. Ay, 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 ay. Se van 400 dólares. Ay, ay, ay. Y para Dorado es que se van. Jan, dale la vueltita a ver si esa misma es. 400 dólares. Ay, ya quiere, ya quiere. Gracias, Room to Go. Ay, no, Ángeles, no es ella. Gracias, mi amor. Lleva por ahí suavecito, Ángeles, por ahí. Gracias, Jan. Gracias, Ángeles. Ah, Jan. ¿Vas tú? La 12. La 12. La 12, dale. Se va la 12. Ahí va. Vamos, Jan. Y se van. Son 400 dólares. Y se va. Y se va. Y Ruth to Go. Y... ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Era la 12, mamá! ¡Era la 12! ¡Era la 12! ¡Se fue! ¡Era la 12, Jan! ¡Se fueron! ¡Gracias, Room to Go! Mira, era la 12. Ángeles. Espérate, esto hay que cobrar algo. Mira, Ángeles. Jan se llevó 400 dólares. Y andaba contigo. ¿Qué tú crees que se puede hacer ahí? No, yo se los doy a él y él decide. Ahí está, muy bien, muy bien. ¿Qué vas a hacer ya con esos chavos? Comprar libros. ¿Comprar libros para la escuela? Sí, para la universidad. Ah, muy bien. Eso es, eso es. Muy bien. Qué bueno que estás con nosotros. Y qué bueno que se llevan los 400 dólares. Gracias. Muchas gracias. Oye, Vago. Dímelo, Vago. Dímelo, 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 Ale. Buenas noches. Buenas noches, pueblo de Puerto Rico. Estamos listos para hacer magia hoy. ¿Qué vamos a hacer? Cuéntame. Listo. Bueno, empiezo, rápido. Quiero dar un saludo. Estuve hoy, cuando llegué, te lo mencioné, con la gente de Morovi. Estuve en la escuela Ramón Torres. Así que le envío un saludo. Gracias por el trato. Te envían saludos, te envían abrazos, te envían besos. Te envían miles de bendiciones. Un pueblo hermoso. Así que, gracias, Morovi. Un besote. Ahí está. Entonces, Alex, yo puedo hacer la magia contigo, pero sí, de pronto, a veces, pues, está bien hacerla con el público. Porque así la gente cree también. Entonces, podemos utilizar a alguien del público. Alguien que quiera pasar, que levante la mano de los estudiantes. ¿Qué quiere? Cualquiera. No todos a la vez. No todos a la vez. Vente, va, va. Rapidito, ven. Ahí está. Eso. Mírense. Por ahí viene. Tengo una sola pregunta para él. Ajá. Vente, pase. Ven acá, ven por acá. Una sola pregunta. Te acabas de parar y tenía una Nutella en la mano. ¿Te llevaste la Nutella ahorita? No, la comida. ¿Cómo lo hizo? La robé, la robé. ¿Qué sabía yo? ¿Cómo lo hizo? Déjame ver la Nutella. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Él la tomó prestada. Él la tomó prestada. ¿Ojalá la tomó prestada? Uy, qué rápido el muchacho. ¿Cómo te llamas? Wilmer. Wilmer. Wilmer, vente aquí al lado de Alex para que quede cerca del micrófono. Vamos allá, Wilmer. Ok, Wilmer, vamos a utilizar un poquito de agua. Vamos a utilizar unos vasitos de foam. Vamos a poner el vaso encima de tu cabeza. Le vamos a echar un poco de agua a ambos vasos. Vamos a dar una vuelta, los dos a la vez. Cuando terminemos de dar la vuelta, el agua tiene que desaparecer de ambos vasos. ¿Está bien? Ok, vamos a empezar. Primer vaso. Un poquito, no debe ser mucha, pero... Un poquito. ¿Está bien? Un poquito, un poquito. ¿Cómo te llamas? Wilmer. Wilmer, tus dos manos, vamos a echarte un poco. Y cógela y ponla encima de tu cabeza, aquí así. Y con tus dos manos, ponle tu otra mano. Así, ok. No la dejes caer. Ahí vamos. Entonces, Wilmer, vamos a dar una vueltecita hacia el lado izquierdo, pero suave. Cuando yo cuente hasta tres, empezamos a dar la vuelta, pero así, mira, a este pasito, como que suavecito, sin mucha prisa. Y damos la vuelta. Pero espérate, espérate, eso era un ejemplo. Ahora vamos. Cuando terminemos de dar la vuelta, el agua se tiene que haber desaparecido. Pero esperan mis instrucciones, ¿está bien? Entonces, todo el mundo en casa pendiente. Ajá. Empezamos. Una, dos y tres. Suavecito. Da una vuelta, pero suave, suave. Suavecito. Suave, suavecito. No hay prisa. Suave, suave. Como cuando cogiste la Nutella, suavecito. Suave, suave, suave. 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 Ok. Ok, para. Ok, voy. Vamos a empezar con la mía. No te muevas. La magia es que el agua se desaparezca. Empiezo con la mía. Una. Dos. ¿Qué? ¿Cómo lo hizo? Espérate, espérate. Déjala tuya ahí, déjala tuya ahí. Déjala tuya ahí. ¿Cómo lo hizo? Ok, ok. Voy, 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 voy. Te voy a confesar algo. ¿Por qué hay tanta risa en el estudio? Y es que cuando dimos la vuelta, como tú me diste la espalda, yo me tomé mi agua. Pero espérate, pero espérate. Pero espérate. Dale ahí, dale ahí. Ok. Tú no te tomaste la tuya. No. No, ok. Pero vamos a desaparecer la tuya también. Permítame. Para hacerlo interesante, mira, mira el televisor. Para hacerlo interesante, lo vamos a derramar encima de tu cabeza. ¿Qué? Si el agua se vira, pues salió mal. Pero si se desaparece, pues todo el mundo da un aplauso. ¿Está bien? Vamos a hacerlo. ¿Te pasaste? Una. Dos. Y. ¿Cómo lo hizo? Muchas gracias. Muchas gracias. Esa aplauso en casa. Muchas gracias. ¿Cómo lo hizo? ¿Y tú sabes qué se ganó? ¿Qué se ganó? Una Nutella. Una Nutella. ¿Cómo lo hizo? Gracias, Wilmer. Muchas gracias. ¿Cómo lo hizo? Estamos listos. Mira, nos vamos con el Sábelo Todo por 12.222. Ahí está el Sábelo Todo. Ahí están las parejas listas para hacer las preguntas del día de hoy. ¿Quién ganará hoy? Esa es la pregunta. Oye, última semana clasificatoria por 12.222. Porque estamos festejando el año del 2 y queremos que participes. Sigue cada noche esta competencia. Estamos en la recta final por el gran premio. 12.222 dólares. Estas tres parejas, buenas noches a todos. Van a estar hasta este domingo. El que tenga más puntos este domingo ya pasa a la próxima ronda por el gran premio de 12.222. Hasta ahora, Nelly y Reina tienen cuatro puntos. Ana y Carla en el centro tienen cuatro. Y Marta y Orlando tienen cuatro. O sea que cualquiera de ustedes puede pasar a la próxima ronda. Reina, buenas noches. El micrófono, ¿cómo está? Buenas noches. Bien. ¿Estamos ready? De nuevo, ¿vienen de qué pueblo? Carolina. De Carolina. ¿Y ustedes son qué? Madre e hija. Madre e hija, muy bien. Y por aquí tengo a Ana, ¿cómo está? Bien, ¿y tú? Ana, andas con Carla. ¿Y Carla, qué es tuya? Mi nieta. La nieta, muy bien. Trajiste a la nieta para acá contigo. Y por acá tengo a Marta. Buenas noches. Buenas noches. ¿Andas con Orlando? ¿Y Orlando es? Mi hijo. Tu hijo, muy bien. Chicas y chicos, ya saben las instrucciones. Van, cuando yo termine, van a tener 15 segundos para contestar. Comenzamos. Reina y Nelly, buena suerte. Sábelo todo por 12,222 dólares. Recuerden, chicos, es bien importante, Tamara, es bien importante que cuando llegue a los 15 segundos tienen que haberme contestado. ¿Ok? ¿Están preparadas? Ok. Carla y Ana, ¿quién fue, Ana, quién fue la que metió en el lío aquí para atrás de venir para acá? ¿Carla, tú o fue abuela? Vaya al micrófono. Yo. Fue usted que le dijo a Carla, Carla, vamos para allá. Si nos ganamos ese dinero, vaya al micrófono. Ella es bien inteligente, pues yo dije, vamos para allá. Y le dije, vántala ahí. Muy bien. Y acá, Marta y Orlando, ¿quién fue el de la idea o la de la idea? Yo. ¿Usted? ¿Y qué le dijo usted a Orlando para que viniera para acá? Que me iba a matar. ¿Que te iba a qué, Adolfo? A matar. ¿Cómo es? A matar. Porque él lo... No quería. No quería. Y entonces, ¿y ustedes, Reina y Nelly? ¿Quién fue la que decidió venir para acá? Ella, mi mamá. Nelly, y ella dijo, vamos para allá, que nos podemos ganar ese dinero. Muy bien. Así que... Vamos a comenzar. Tenemos la parte de atrás, María. Comenzamos la pregunta. Dice, ¿de qué color es el ratón que protagoniza las películas... La película... Stuart Little. A blanco, B marrón, C azul. A. La contestación es... Correcto. La A. Vamos para la próxima. Venga para acá, para que ellos tengan la posibilidad de verlo. Vámonos, chicos. Correcto. Correcto. Próxima. ¿De qué color es Clifford? El perro gigante. A negro, B rojo, C amarillo. Tiempo. La B. Ella dice que la B rojo. Que Clifford es rojo y eso es... Correcto. Vámonos con Orlando y Marta. ¿De qué color es la criatura llamada Pikachu de Pokémon? A. Anaranjado. B. Verde. C. Amarillo. Tiempo. C. C. Amarillo. ¿Y eso es? Correcto. Muy bien. Seguimos con los participantes. Vamos para acá. Suelta que es inalámbrico esto. Ivana, ven para acá. ¿Está aquí? Ivana, tú sigue y me olvídate. Tranquila. Para donde yo vaya, tú te tiras. Olídate. Vamos con la otra. Dice... La bandeja paisa es un plato típico de A. Venezuela, B. Colombia, C. Argentina. Tiempo. 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 C. C. Y eso es... Incorrecto. La B. Colombia. Seguimos con Carla y Ana. Vámonos. ¿De qué país es un plato típico? El... Charquicán. A. Chile. B. Ecuador. C. Haití. Tiempo. La A. La A. Chile. Y eso es... Correcto. Continuamos. Marta y Orlando. Las habichuelas con dulce son un postre líquido típico de A. Costa Rica. B. República Dominicana. C. El Salvador. Tiempo. B. 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 República Dominicana. Y eso es... Correcto. Que come chubito. Vamos para la próxima. Dice... ¿Cuál era el oficio original de Mario Bros en el juego de Donkey Kong en 1981 antes de que cambiara a fontanero? A. Carpintero. B. Mecánico de automóviles. C. Panadero. Tiempo. A. Ya dice que es la A y eso es... Correcto. Carlyana. ¿Cómo se llama el protagonista del videojuego The Legend of Zelda? A. Link. B. Kirby. C. Jack. Tiempo. La C. La C. Y eso es... Incorrecto. Vámonos con Marta y Orlando. ¿Cuántas colas tiene Tells, el mejor amigo del famoso personaje Veloz Sonic? A3. B2. C. Cero. Tiempo. La letra B. La letra B. Y eso es... Correcto. Bien. Bien. Seguimos con Reyna y Nelly. Vámonos. ¿Cómo se llamaba antes el sitio web que creó Mark Zuckerberg, que ahora conocemos como Facebook? A. FaceStop. B. FaceTune. C. FaceMash. Tiempo. C. La C. Correcto. Continuamos, Carla y Ana. Vámonos. ¿Qué compañía compró la red social MySpace en 2005? A. News Corporation. B. NBC News. C. Amazon. Tiempo. La C. Incorrecto. News Corporation. News Corporation. Vámonos con Marta y Orlando. ¿Quién es considerado como el primer youtuber en el mundo? A. Johnson, Andrew B Urgazolam C Jawed Karim Tiempo La C La C, eso es Correcto Continuamos con Reina y Nelly Vámonos El arte barroco Se originó en Italia B, Grecia C, Inglaterra Tiempo B B, y eso es Incorrecto Vámonos con Carla y Ana ¿Quién fue el autor de la obra de teatro Don Álvaro o La Fuerza del Sino? A, José Zorrilla B, Duque de Rivas C, Andrés D, Claramonte Tiempo La B La B Correcto Orlando Vámonos 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 Marta Próxima ¿Cuál se considera que fue el cuadro con el que se inició el movimiento artístico denominado como Cubismo? A A Cenecio B A Boba C Las señoritas de Aviñón Tiempo La letra B Ya dice que la letra B Y eso es Incorrecto Era la letra C Bueno Chicas y chicos Seguimos jugando Nos vemos mañana Recuerden que el que tenga más puntos hasta ahora Nelly y Reina tienen 7 Ana y Carla tienen 7 Y Marta y Orlando tienen 8 Cualquiera de ustedes puede ganar el domingo Así que buena suerte a los 3 Sigan estudiando A las 3 parejas Nos vemos mañana Yo voy a una pausa Pero vengo rápido Que este en Puerto Rico gana Viene el Open Talent Show Quédate ahí Así invito a ver Hay 3 participantes en el Open Talent Show Vamos a una pausa Regresamos en breve Puerto Rico gana Y sigue cayendo